La tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla Voy a salvarla, por eso voy a la carroza, el fin del mundo Ey, no, ¿por qué estás llevando mi carroza? Ey, ey, es mi carroza, ¡no se la lleven! Ya te la quitaron Sí, se la están llevando, ayúdenme con mi carroza ¡Por favor! Nada más tienes que tener confianza y actuar Yo soy Dios El crepúsculo El sol negro Hijo del sol y de la luna Yo soy Dios Dios El crepúsculo El sol negro Yo voy a mi destino y voy a ganar ¡Ey! 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 ¡Aquí que rosa! ¡No estás allí, ve! ¡Llévenme! ¡Ey! 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 ¡La espinca rosa! ¡No estás allí, ve! ¡Llévenme! ¡Ey! Yo puedo ver todo La tierra está sufriendo Tengo que salvarla Voy a salvarla Voy a salvarla ¡Ayúdenme! ¡Ey! La tierra está sufriendo Tengo que salvarla Voy a salvarla ¡Ayúdenme con mi carroza! ¡Por favor! ¡Ey! 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 ¡La espinca rosa! ¡No se la lleven! ¡Llévenme! ¡Ey! 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 ¡La espinca rosa! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Llévenme! ¡Ey! ¡Yo soy Dios! ¡Dios! ¡El trepúsculo! ¡Culo! ¡El sol negro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo soy Dios! ¡Dios! ¡El trepúsculo! ¡Culo! ¡El sol negro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Conózcanme! ¡Eso pinche mesías! ¡Ya! ¡Adiós!